9 personas fueron capturadas este martes, señaladas de integrar una banda dedicada al tráfico ilícito de personas. Entre los capturados figura el supuesto líder, identificado como Luis Leonardo Mejía López, de nacionalidad peruana. Según investigaciones, esta red opera en varios países del área con el objetivo de trasladar a personas a Estados Unidos. Autoridades realizaron un total de 16 operativos en los que además incautó 80.000 quetzales en efectivo, dos vehículos, una motocicleta, un arma de fuego, tres libras de marihuana, entre otros artículos. Las acciones de la denominada Operación Mesoamérica se realizaron en la capital y otros departamentos del país. Con información de José Manuel Pazán e imágenes de Erick Ávila, reportó para Prensa Libre Hoy, Gabriela López. Gracias por ver el video.